Mario Casas ya es un policía más maduro. Así lo refleja en su papel de la película Grupo 7, en la que encarna a un patrullero que lucha sin descanso para limpiar de droga las calles de Sevilla, antes de la inauguración de la Expo 92. Mario, que comenzó a interpretar papeles de policía en Los hombres de Paco, ahora muestra a otra personalidad más fuerte y ambiciosa. A la hora de interpretar a un policía, hemos estado trabajando meses antes, realmente con la policía es un personaje mucho más adulto, con una familia, y a la hora de la interpretación de la construcción del personaje, como te digo, mucho más minucioso y con mucho más matices. Su esposa en la ficción, Inma Cuesta, se encargará de mantener a Ángel con los pies en la tierra e intentar que no se corrompan sus valores con tal de conseguir su objetivo. La actriz valenciana se ha mostrado encantada de compartir reparto junto al gallego. Un actor estupendo, generoso, divertido y ha sido muy fácil trabajar con él. Si dije, a lo contrario, te mentiría. Y desde fuera, pues claro, sorprende todo lo que mueve y la admiración y el revuelo que levanta allá por donde va. Para el director de la película, Alberto Rodríguez, ha sido un placer trabajar con estos actores, aunque ha tenido que sufrir el fenómeno fan que persigue a Mario. Hubo un par de días muy complicados en los que aparecieron muchos fans y de repente por la ciudad empezaron a aparecer unos carteles de dejarlos trabajar. Y no sé, yo pensé al principio que a lo mejor había sido el departamento de producción o algo, pero las propias fans se habían puesto de acuerdo para no ir a los rodajes y para pedirse entre ellas que no fueran, para dejarnos trabajar. Y la verdad que se lo agradecimos bastante porque la cosa bajó a un nivel mucho más accesible. Grupo 7, una película que se estrenará el próximo 4 de abril y que pretende no dejar indiferente a nadie.